... ... ... ... ... ... ... Gracias. 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 Hola. Hola, hola. Buenas tardes. Bienvenidos a la decimoquinta jornada del Grupo B de la División de Honor Plata. Bienvenidos al Polideportivo de Usos Múltiples de Lobete. El partido de hoy va a disputarse entre dos de los gallitos del Grupo B, como son el Grafometal Sporting La Rioja, que lo van a poder ver a las derechas de sus pantallas de color verde flúor. Y, por otro lado, el Ayala Zaraut, que lo tienen a la izquierda de sus pantallas de color blanco con listas negras. Empieza el partido. Vemos una de las nuevas incorporaciones. En el central, la leonesa Cristina Viñuela. Vemos también a Carla y a Martina Maza en el pivo de Andrea. Y a Ester y a Uki en los extremos. Moviendo la pelota, llega el balón para Martina. Ahí está Cristina disputando los primeros minutos con la elástica verde flúor. Levanta la mano a los árbitros en asistencia de pasivo. Mira la balón a Cristina. Cristina para Uki. Y... Pasivo. Por parte del Ayala tenemos a las dos Noras, Iceta y Azurmendi, en la primera línea, junto a Andrea Zaldúa. Que son las que están moviendo el balón. Ahí está Andrea, una jugadora ya bastante experimentada en todas estas leads. Una hora con el balón para Zaldúa. Buena defensa por parte del Grazo Metal. Levanta la mano en asistencia de pasivo. Bien ahí defendido. Y casi Uki consigue cortar el balón. Pasos quitados sobre Nora. Saca Elena Rodríguez, que es la que está guardando la jaula del Grazo Metal. Ahí Cristina Viñuela para Carla. Ester. De nuevo Carla. Carla sigue atacando. Le llega el balón a Uki desde el extremo. Y el primer gol de Uki batiendo a Inoa Alvizuri. Vemos también a Ugazi, a Mayalen Iraola. Jugando por parte del Ayala. Y para completarlo con Laida Orbitarte. Bueno, ahora sale al contraataque, sale Carla. Y consigue adelantar a Grazo Metal por dos goles. Bueno, lo hemos comentado. Las dos defensas son dos defensas 6-0. Tanto del equipo visitante como del equipo local. Y ahora es Andrea Zaldúa, que como ya hemos dicho es una jugadora bastante experimental. La que logra batir la portería defendida por Elena. Falta en ataque. Provocada otra vez por Zaldúa. Y en el contraataque es Ugazi la que consigue empatar el encuentro. Bueno, estos partidos de vuelta, vamos a decir, aunque ahora no esté muy bien decirlo. De estos partidos de vuelta a la normalidad, pues se suele ver lo que estamos viendo, ¿no? Los equipos un poco nerviosos. Les está costando, en un principio les cuesta bastante ataque en el estático. Cuando recibe Andrea y bien parado con el pie derecho por Inoa Alvizuri. Vemos como está moviendo con latitud el equipo de Zarauz. Zaldúa con el balón, defendido por Karla, ha recibido un golpe en el rostro. Pergunta de jugadoras. Y de nuevo las mismas protagonistas. Zaldúa y Karla Rivas. Moviendo, levanta la mano en la acertencia de pasivo. Y ahora es Elena la que consigue parar el lanzamiento de Nora. Sí, hemos visto tras una buena defensa como ha sido más fácil para la portera. Eso es un poco de lo que se trata, ¿no Álvaro? Efectivamente. Intentar incomodar muchísimo el movimiento y el lanzamiento de Zarauz. Sí, además tiene una lanzadora, vamos a decir, con clase, lanza fuerte, lanza colocado. Y es un poquito lo que hay que intentar evitar, ¿no? Estamos viendo que la defensa nuestra está un poquito más adelantada de lo normal y le impide también el movimiento de balón rápido y nos está viniendo bastante bien. Pregamos lo que decimos, primero minutos, conociéndonos un poco todavía, después de un mes, ¿no Álvaro? Sí, un mes. Un mes largo, ¿no? O por lo menos a mí me ha parecido largo o por fechas. Sí, sí, bueno. Pues desde que fue el 18 de diciembre el último partido en Camargo. Bueno, pues entonces menos de un mes. A mí por fechas ha sido menos de un mes cuando ha recibido un golpe en la cara Martina. Y es, en este caso, Naya Ruti la que ha recibido la exclusión. Y que llevábamos, tú hay que decirlo, sin jugar aquí en Lobete, partido de liga desde el 13 de noviembre. Efectivamente. Así... Pues ya dos meses. Partido, si no recuerdo mal, contra el balonmano Laguna. Correcto, eso es. Llega el balón, buen pase. Y hemos visto otra vez a Maynual, Vizuri ha conseguido sacar el balón, en este caso a Esther. Sí, estamos viendo que desde el primer gol nuestro, el 1-0, lo ha marcado Uki desde el extremo izquierdo. En todos los demás lanzamientos desde el extremo, la portera nos ha pillado bastante bien, ¿no? Sí, así es. El otro gol ha sido de Carla en un contraataque. Y bueno, pues minuto 7 y un poco de ese templo. Eso es lo que no podemos... Sí. Como Zaldúa le deja en el brazo. Como bien has dicho, Diego, eso es lo que no se puede. Sí, ahí vamos a tener un problema. Ahora de nuevo recibe y ahora ha habido cambio en la portería, que no nos habíamos dado cuenta, Diego. Sí, es verdad. Ha habido cambio. Y logra batir Esther por abajo. Sí, ha sido Ayune, arrecha de derra. Perdón. Sí, ya vemos por qué ha sido el cambio, porque vacían portería, sale Furum en el pivot. Aldúa con las noras, buen pase para Furum, que no ha conseguido recepcionar. Mueve movimiento por el lado izquierdo del ataque del Jaraud por Hondurena, que con la mano izquierda ha conseguido batir a Elena. A Elena Rodríguez. Bueno, una permuta, Martina recibe para Carla. Carla intenta andar por el centro. Y lo que no hemos comentado ha sido que ya ha recuperado, el Ayala ya ha recuperado a todas las componentes de su equipo en ataque. Y ahora sí, las mismas protagonistas. Y esta vez... Sí, Esther ha visto mejor la colocación. Sí, ha conseguido batir al Vizuri. Sí, estamos viendo que la defensa del Jaraud es muy compacta. Muy compacta, sí. Es muy difícil. Y los huecos que se nos están abriendo es por los extremos. Y bueno, por lo menos estamos poco a poco mejorándolo bastante bien. Y mira, Esther, qué bien. Ese robo de balón. Y bueno, en un momentito hemos vuelto a recuperar esa ventaja de un gol. Volvemos a estar por delante. 5-4. Minuto casi 10. Bueno, entre Naya ha sido el juego y ha ido al palo. Sí, ahí ha pillado el hueco bastante fácil. Y ahora es Uki la que ha conseguido batir por el extremo izquierdo y por el palo corto. Tenemos una defensa ahora bastante avanzada sobre la zona de Zaldúa. Sí, si podemos ir evitando también un poco esos pases y que ya tenga esa libertad de movimiento desde ese lateral, pues si le podemos incordiar un poco en la ejecución, pues mucho mejor. Ahí muy bien hay Carla. Sí, ahí no lo vemos claro. Paramos un poquito para subir el balón. Bueno, Cristina comandando la jugada empieza a mandar movimientos. Vemos cómo este recorre. Y es Cristina la que consigue marcar el primer gol con la elástica verde flúor. Hay dos minutos para la misma Cristina, porque está diciendo como que le ha tocado la cara de la contraria, en este caso de Nora. Bueno, superioridad para el equipo de Zaraun, a ver cómo se defiende. Un poquito en defensa. Muy bien ahí Uki. Muy bien Uki de nuevo provocando una falta en ataque. Vemos un cambio de portera el nuestro para... Vaciado portería. Vaciado portería de Elena por Martina, que sale al centro. Le ha salido también Andrea Loscos al lateral izquierdo. Le levanta la mano de este pasivo para destacarla para romper el pasivo, como ella bien sabe, marcando un gol. Pasos. Sí, al hacer el cambio Esther de ir a defender a la lateral, empezando por medio, la ha hecho dudar. Y ese pasito de más la ha bloqueado a la jugadora. Pues le está, de momento, la inferioridad le está saliendo rentable al grafo metal. Sí, parece que estos dos golitos nos han venido ahora muy bien. Y ya faltará, creo que faltará poco para recuperar a la jugadora. Recibe Carla intentando entrar por el centro. Loscos. Y ya están todas las jugadoras del grafo metal. Carla Rivas marca un cruce para Martina. Recibe Andrea Loscos. Y le han quitado pasos. Sí, es que es muy difícil intentar hacer ese tipo de cruces o recorrer con el balón por los ocho metros delante de una defensa tan dura. Es difícil, sí. Si lo haces un poquito más atrás igual puede ayudar, pero bueno. Y ahora Aguas y Manterola que ha sido la que ha conseguido abatir. Sí, 8-5. Llegamos al minuto 14, esa ventaja de 3. A ver si poco a poco vuelve Cristina Viñola al centro. Marca jugada. Vemos también la defensa de Zarauz que está siendo bastante más adelantada. Sí, más de lo normal. De hecho, la jugada precisamente. Ahí Cristina Viñola ha sido lista y la que está adelantada no ha tocado el balón. Morpio Franco, favorable a la grafa militar. Ha intentado entrar Martina por donde está Nora Zurmendi. Y ahora Scarla, la que entrando por la calle consigue de nuevo marcar gol en favor del equipo local. Tiempo muerto solicitado por Julen Azpitarte. Y nada, pues minuto 15 de la primera parte. Y el resultado que vemos de Grafometal Sporting La Rioja 9. Haya la Zarauz 5. Tiempo. Tiempo muerto oike su padre. Ahí está su voz. Tiempo muerto. Tiempo muerto porque deja la luz. Gracias. Bueno, ha habido cambios. Vemos que ha salido Vidane Saralegui por... Saralegui, perdón. Por parte de la Yala Sarau. Vemos ahora a Andrea Loscos en el centro de la defensa. Casi corta Carla. Unos centímetros más de brazo, ¿eh? Y eso que Carla tiene los brazos largos. Dos minutos para el grazo metal. Y ahora ha entrado por el centro Nora y ha conseguido batir a Elena. Hacia portería el equipo local. Sale este del pivot. Cristina Viñuela para Carla. Carla arrastra para Andrea Loscos. Sigue atacando brazo metal, Carla. Una finta maravillosa. Consigue adelantar de nuevo al equipo riojano. Recordamos que está grazo metal en inferioridad. Y ahora ha sido Zaldúa la que ha conseguido marcar por el palo corto. Sí, con un poquito de fortuna que ha pegado los dos palos, pero bueno, también cuenta... Y suben. Y suben, y suben. No es que cuenten, es que suben. Loscos. Para Viñuela. Y fíjate ahora cómo han bajado. Claro, están en inferioridad. Con la portería vacía. Con la portería vacía. Muy bien ahí. Real Loscos. Se recuperan todas las jugadoras. Y la portería vacía. Y... Y... Es decir. Veo, no, no, no. Y... Ter consigue marcar rápidamente Zaldúa, llega al balón extremo y creo que ha sido Ugasi la que ha marcado el gol número 8 para Dariala. Marca jugada Cristina Viñuela. Pase largo. De Aloskos, Karla, De Aloskos. De Aloskos de nuevo, llega al balón a Karla, le deja a Uki y se lo saca a Inoa. Hay de nuevo cambio por el equipo vasco y sale Eunate Oregi en el centro del ataque de Dariala. Vidane encara. Golpe Franco, Acafurun. Zaldúa con Vidane. Zaldúa con Vidane de nuevo. Saltan. Buena defensa de Uki. Golpe Franco. Acaugazi. Levanta la mano en la asistencia pasivo. Vidane. El lanzamiento que se va en córner. Recordamos que siguen en pasivo. Nos faltan, creemos que tres pases. Zaldúa con el balón. Y Zaldúa que lo ha lanzado pero se lo ha sacado muy bien ahí Elena Rodríguez. Tiempo muerto solicitado por el equipo local. Recordamos. Minuto 21, 13 segundos. Grafometal, Sporting Arrioja, 12. Ayala, Zaraud, 8. Gracias. 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 Cambios en el grafometal. Vemos en los extremos que ha salido Valentina y ha salido Masa. En la primera línea está Andréa Loscos, Cristina de Viñuela y Martina Mazá. Vemos una defensa bastante presionante sobre la zona de Martina. Cristina recorre el balón y falta sobre Cristina. Cristina marca jugada. Un golpe franco tras los pasos de Andréa Loscos. Ahí permutan los puestos. Está Cristina en el lateral izquierdo. Martina con el balón. Y el pase no lo logra coger Andréa y se va por la línea de fondo. Atacando Ayala. Balón para la Zaldúa. Y allí Unate intenta de entrar por el centro. Ha sido defendida en golpe franco. Unate con el balón. La Zaldúa y se lo saca Elena Rodríguez. Nos acercamos a los últimos siete minutos de la primera parte. Baza con el balón para Martina. Cristina Viñuela. Andréa Loscos. La Zaldúa. La Zaldúa de dentro. Defendida. Y ahora López. La Zaldúa de dentro. Defendida. Cristina Viñuela Andrea se le queda el balón atrás sale rápidamente en la yala se había armado bien el grazo metal pero Vidane ha conseguido batir la portería de Elena Rodríguez Cristina Viñuela para Martina se lo saca bien ahí no Alvizuri sale a la contra el equipo de Zarauz Vidane con el balón Nora que va a hacer el cambio ataque y defensa para que salga Eunate Eunate marcando defensa jugada perdón Nora Zaldúaga la recupera Valentina se lo quitan golpe franco favorable a Yala Zarauz últimos cinco minutos de la primera parte y ahora es Eunate la que ha conseguido batir a Elena marca jugada Cristina Viñuela Loscos Martina para Loscos y le saca el balón ahí no Alvizuri en el contraataque intento de una rosca pero ahí estaba Elena Rodríguez para lanzarse y para el balón sale de nuevo Carla moviendo la primera línea Carla con el balón y el balón para Cristina Viñuela que ha recibido un golpe franco Carla sigue falta en ataque últimos tres minutos de la primera parte ha salido ha salido ley de barros en el lateral izquierdo y Dané lanza se va el balón por arriba saca rápidamente grafo metal Cristina Viñuela para Carla Carla intentando entrar por el centro defendido por dos jugadoras de él de nuevo Cristina con Andrea Loscos con Carla Rivas recorre Valentina ha intentado Loscos pasar no ha podido el contraataque en cambio lo ha replegado muy bien pero ha conseguido Vidane poner al Ayala a un gol en el contraataque que se ve en el contraataque de la y de nuevo Cristina Viñuela sacan a masa masa para Carla Loscos intentando entra por el centro que son muy fuertes el equipo de zaraud luego los ojos llegaron los ojos y si debatir hay más difícil último minuto la primera parte moviendo la primera línea vemos donde una te está dando otro ritmo a la primera línea de la yala 30 segundos pero no ha sacado del sitio 23 segundos de una actividad casi corta la carla levantar a la certeza de pasivo se lleva el tiempo queda un segundo y se acaba la primera parte con el resultado del grafo metal es porque la queja 13 allá la zaraud 11 y e y y y y Gracias. 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 Buenas tardes. Empieza la segunda parte. Balón en manos del Ayala Zarauz Recordamos Grazometal 13 Ayala 11 Vemos un poco más avanzada La defensa del Grazometal Ley de Barros Llega Balón hasta Lo que es Ane del Ollo La que está en el extremo ahora mismo Golpe franco Sobre Ley de Barros Durum va a sacar Para Nora Ley de Barros Le llega El Balón Bien robado Se para el contraataque Inicia el ataque posicional Sale Andrea a su posición La viñuela para Martina Levanta la mano Una asistencia pasivo La viñuela Y 7 metros Sale Massa 39 al Vizuri Gol de Gol de Massa Saca rápidamente Y Balón Saque de puerta Martín hacia el centro Levanta la mano La carla Carla para Martina Nuevo para Carla Para el juego Inicio del ataque posicional Cristina viñuela Vamos a marcar Giron Giron Aster Pase Andrea Y gol de Andrea Número 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 Caldúa intenta con Furor, corta el balón, Grafometal, Martina y gol de Uki. Y ahora ha sido Nora Zurmendi la que ha conseguido meter gol a la portería defendida por Elena Rodríguez. Uki, por el largo, perfecto. Bueno, parece que hemos empezado esta segunda parte un poquito más entonados. Cómo se nos estaba escapando en la primera parte de los últimos minutos. Efectivamente, así ha sido. Vidane. Golpe franco, favorable a Layala. Para Nora. Caldúa, que está siendo muy bien defendida ahí por Carla. Y ahora el balón se le ha ido a Nora Zurmendi por encima de la portería. Muy buen pase ahí de Carla. Que le ha dejado a Uki, a Merced. Y tiempo muerto. Sí, obligado por parte del equipo visitante. En cinco minutos, cero a dos segundos. El marcador reflejado es de Grafometal Sport en la Rioja 18. Ayala Zaraud, 12. Sí, parece que hemos salido bastante más firmes en esta segunda parte que en este caso Ayala Zaraud. Y eso nos ha venido muy bien para recuperar un poquito esa ventaja y ampliarla. Dos goles más de como lo teníamos a falta de cinco minutillos de la primera parte. De cuatro, pues ahora se convierte en seis. E intentar seguir con esta línea todo lo que se pueda. Y aprovecharnos, si podemos, de este bajoncillo de Zaraud en el inicio de la segunda. Sí, pero Zaraud es un equipo muy correoso. Es un equipo muy complicado, sí. Que no va a dar en ningún momento el partido por perdido. Va a estar todo el rato luchando y luchando y luchando. Saca el equipo vasco. Vemos como sigue comandado por Nora Zurmendi. Hace una permuta para que Zaldua pueda entrar. Pero ahí está de nuevo Carla defendiéndolo continuamente. Dos minutos. Dicen que le ha dado en el cuello y Martina recibe dos minutos. Además que ahora se estaba defendiendo muy bien esos envites por el centro de la defensa. Un poco severos, ¿no? Esos dos minutos, pero bien. Vamos a intentar multiplicarnos. Y el gol de Anel Oyo, otra de las ya habituales del equipo vasco. Y una persona y una jugadora que tiene mucha calidad. Vemos también que se le mire en Garate. Cambio de defensa. 1-5-1 sobre Carla Rivas. Se apoyan a Andrea Carla. Muy bien visto. Muy bien esa apertura al extremo derecho. Hemos visto que estaban concentrando todo sobre el ataque de Carla y aquel lateral y extremo izquierdo. Sí, Cristina. Y sí. Ha levantado la cabeza Carla. Ha visto que estaba Esther sola. Y ha dicho, vamos a pasarla allí. Y con la calidad que tiene Carla. Ha vuelto a robar ahora un balón de defensa. Y a subir despacito. Estamos una menos, con calma. Yuki. Muy bien, muy bien. Por el interior ha conseguido marcar gol. Vemos también que ahora hay un cambio en la portería. Sí, un cambio en la portería visitante. Hoy habrá que preguntar a Uki qué ha hecho en el descanso, ¿no? A ver qué se ha tomado, qué ha hecho. Pero ha salido enchufadísima y muy bien. Desde el principio del partido ha salido a Uki muy bien hoy. Sí, ha tenido esa mala fortuna, ¿no? En los dos, en el segundo y tercer lanzamiento. Pero bueno, lo ha enderezado muy bien y una gozada el verla como está ahora. Ahora, dos minutos. Y gol de Furu. A nuestra defensa. Y bueno. 20-14, Álvaro. Minuto casi ocho de la segunda. Seguimos con esa ventaja de seis que hemos conseguido ahora desde el inicio de la segunda parte. Se vuelve otra vez a atacar en inferioridad y a defender en inferioridad. Cosa que no se le está dando nada mal al... No, vamos a intentar pues eso. Hacer los ataques un poquito más largos, con cabeza y pensarlos bien. Vemos que han bajado el gol que tenían abajo. Y bueno, esto nos da un poquito más de libertad, ¿no? Para mover el balón con tranquilidad, con cabeza y a ver. Mira, Tarla de nuevo. Cómo la ha abierto. Y ese toquecito cuando ha ido Cristina Viñola a entrar por el extremo, el toquecito es lo que le ha permitido el que pueda ampliar esos siete metros. Bueno, vemos a Mása Boclachuk salir a lanzar creo que su segundo penalti, ¿no? Sí, segundo lanzamiento de siete metros. Bien, y lo convierte. Ventaja de siete, 21-14 Álvaro. Minuto nueve. Casi nueve, efectivamente. No, pues, si se sigue con esta intensidad, si... Es lo que tiene el... Es una defensa en inferioridad. Es una defensa en inferioridad y es lo que tiene. Se vuelve a hacer la portería. Bueno, ya... Un poco... Ahí quizás demasiado muy apurado ese pase. Y gol de Nora a portería vacía. Vamos a hacerlo así. Bueno, ya estamos todos. Minuto diez. No, qué pena. Qué bien se había movido. Bueno, esa pérdida en el contragolpe del equipo Zarostarra. Bueno, vemos que la inferioridad en este caso, en la segunda parte, no nos ha salido tan bien, ¿no? Un 2-0 en contra. La segunda inferioridad, ¿no? Sí. Se pierde el balón, saca rápidamente. Y se va el balón por fondo. Sí, vuelven a perderlo otra vez. Casi de idéntica manera, ¿no? Que en la anterior. Vamos a estar en un cambio en los puestos. Cristina, miñuela, pasa lateral derecho. Carla en el centro. Carla empieza a mandar lo que tiene que hacer. Y el balón se ha ido fuera, ¿no? Sí. Se ha ido fuera el lanzamiento de Carla. Uki intenta obstaculizar. Opefranco, favorable al Malayala. Bueno, hemos visto un poco reducida esa ventaja en la inferioridad anterior, ¿no? En dos goles, acabamos 21-16, minutos 12-20. Y bueno, a ver si encontramos otra vez ese puntito, ese toquecito, ¿no? A ver si conseguimos sacar esto. Bien defendida ahí por Carla Aionate. Vemos mover a Zarauz el balón. Bueno, aviso de pasivo. Está teniendo bastantes dificultades. Estamos defendiendo muy bien, saliendo ahí a los impares. Creo que les quedan un par de pases. Por eso van a intentar el lanzamiento directo. Bien defendida de nuevo por Carla. Muy bien, Elena Navarro. Opefranco, favorable a Cristina Viñuela. Saca a Andrea por la propia Cristina. Tiempo muerto solicitado por el equipo local. Recopilamos, minuto 13-52, grafo metal, Sporting La Rioja 21, allá la Zarauz 16. Y Diego, creo, lo que se lleva es tiempo sin marcar, ¿no? Sí, nos hemos quedado ahí un poquito atascados, creo que desde el minuto 7 u 8. Pero bueno, ellos también hemos defendido muy bien, ¿no? Y hemos cortado esos balones. Bueno, y las pérdidas que han tenido esas dos seguidas cuando estábamos en inferioridad con esos contragolpes. Y desde esa exclusión en defensa, al ataque anterior, hemos conseguido el gol 21 minuto 8, correcto. En el 10 ha entrado, hemos recuperado la igualdad. Y desde el minuto 8 no hemos marcado más, 7 y medio 8. Y ella solamente dos goles que nos han pillado en inferioridad. Saca el... Grafo metal, Carla con el balón para Cristina. Cristina con Carla. Saca Andrea. Ahí Carla, buena pinta. Se le ha quedado el balón de atrás. Golpe franco favorable a grafo metal. Andrea. Ya para Carla. Llega el balón a Esther. Y Esther consigue desbaratar de nuevo por el extremo derecho. Atacando a Garfo metal. Perdón. Atacando a Farah. Taldúa con el balón siempre peligrosa. El balón a Vidane. Extremo a Ane del hoyo. Que, como hemos comentado antes, es una jugada experimentada y de ahí no falla. Nos gustaba. Y... Ah... ...buena esta jugada. ¿Estas jugando? Entonces... Está jugando. Esto va a pasar. un golpe franco igual si hubieran dejado ahí un poco seguir y una viñuela para carla carla en cara golpe francés por perdón lanzó de cadera y parece que se ha hecho daño la genio de redondela y luego de nuevo el balón a parana del hoyo que como hemos comentado es una muy muy buena jugadora y no hay que dejarle el balón en el hoyo así carla arriba pasa martina buena cinta balón al travesaño sale rápidamente creo que es vidane sí vidane y acorta un poquito el marcador saca rápidamente grafo metal espina viñuela con el balón defendida por Nora Azurrendi buena parada hora de ir al vizuri sale rápidamente la yala conformada la recensa ya del grafo metal es por de la rioja recordamos minuto 17 20 segunda parte grafo metal es por de la rioja 23 allá la para un 19 una defensa y de andrea tal duda para el foro mi defensa de carla rivas vemos que se tiene que sacar a sentar vidane me imagino que será por un poco de sangre en la derecha al lúa y para él en la barra listo por parte de lena le ha leído muy bien la intención y la ha cogido bastante bien muy bien carla carla muy buena parada otra vez de la portera que estamos viendo durante todo el partido que va todo el rato abajo y estamos parece que insistimos no nos gusta nos ha gustado la piedra carla con el balón a martina se la devuelve a carla y la viñuela para martina y a andrea buena buen giro pero se lo ha sacado de no hay no al vizuri bueno ahí tal y como estaban sosteniendo a andrea pues no hubiese importado esa defensa entre defensa interior y el agarrón un penalti no hubiese pasado absolutamente nada y ahora ha sido una tía en la que ha lanzado y justo en la cruceta ha repelido su lanzamiento ha repelido su lanzamiento marca carla jugada vemos a la cristina en el lateral derecho muy bien carla vamos a ver una defensa avanzada tanto de carla como de andrea loscos y muy buen apoyo ahí por parte de andrea y muy buen apoyo ahí por parte de andrea tiempo muerto solicitado por el equipo visitante estamos dentro de los últimos 10 minutos exactamente de 20 50 el marcador favorable al grafón metal es parte de la rioja por 24 goles frente a los 19 de la yala y bueno pues llega el momento un poco avance avance noticiario no vamos a contar un poquito la historia para este mes de enero según acabe este partido sábado que viene día 22 día 22 nos vamos a jugar el sábado a pamplona contra loyola a san ignacio no colegio maristas la rabide no realmente juegan la rabide me pillas ahora mismo creo que sí que juegan en la rabide y bueno mientras no lo confirman vamos a seguir contando miércoles 26 partido de ida de los octavos de final de copa de la reina jugamos aquí en lo vete a las ocho de la tarde contra el gran rocasa gran canaria y ese próximo sábado 29 que nos tenemos que que viajar a gran canaria jugar la vuelta esa misma semana por lo que se nos obliga a aplazar el partido que nos tocaba jugar aquí en lo vete contra castro mundiales muy bien elena navarro esa parada desde el extremo y sí confirmado en la rabide llevamos razón los dos entonces el sábado que viene partido contra loyola y de ahí ya nos metemos en modo copa gol de uki desde el extremo menos la segunda parte lleva la bárbara me parece que le ha cogido muy bien el puntillo a la portera visitante verdad sí bueno 21 y medio en la segunda parte que casi bueno y sin casi ha robado el valor para al final quitado ponte franco si vemos una defensa un poco por nuestra parte de la entrada no con andrea loscos en el avanzado con andrea y con carla estaban los dos y ahora siete metros y dos minutos por tocar la cara sale la ida urbiltarte a intentar batir a elena navarro que la consigue batir recordamos ahora inferioridad por parte del grazo metal la cristina para martina y gol de esther acercándonos a los últimos siete minutos de la del partido y otra parada de nuevo de elena al lanzamiento de zaldúa una viñuela una viñuela martina con el balón para cristina va hacia el centro y gol de piscina un pase de elena para se han chocado el extremo con la portero recapitulando 24 minutos 14 segundos 7 arriba garrafo metal vuelve carla a la pista ya estamos las seis de defensa y la portera bien defendida y por andrea y que raro ha fallado en el hoyo si ha dado en la base del poste largo contraataque y vidane salegui vuelve a matar golpe franco falta en ataque saca el equipo de far out ahora con el balón aldú ha intentado marcar dos minutos para y gol por el extremo derecho en este caso de igual si manté dola un lanzamiento de carla que es repelido por enoa saca rápidamente la yala balón que se va por el extremo largo por el palo largo perdón vamos a entrar en los últimos dos minutos los minutos para Martina Martina para Martina Paula para Carla Martina para la banda para la banda el equipo de cerrado sin haya rut y consigue batir alena navarro alena navarro cerra cerra con el balón llega el balón a rione se la ha parado por el corto atacando atacando el equipo de cerrado Nora Zaldúa Nora de nuevo balón extremo para el extremo y bate a elena navarro o Gatsy Manterola 20 segundos para que termine el encuentro contraataque de nuevo y Vidani acorta cuando ya restan dos segundos un segundo se termina el partido con el resultado de Grafometal Sporting la Rija 28 Ayala Zaraud 25 muchísimas gracias por su atención y nos vemos como ha dicho el presidente el miércoles 26 muchísimas gracias un segundo los 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 Gracias. 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 Gracias.